Bueno si hay que no jugando planta de oro zombies 2 y bueno amigos eso continúa con los niveles difíciles, ya vamos en el día 30 Así que bueno vamos a ver que sorpresas nos esperan en este episodio Así que bueno a ver si carga esto, ok, ok, wow, vean todo lo que hay ahí Tenemos al zombie stain, al zombie de las gallinas, el piano, el toro, wow, es que si hay bastante, eh Si hay bastantes zombies Muy bien ya tengo lista la selección de plantas y ahí detrás del zombie stain está el nuevo zombie ese reforzado El que tiene la cabeza de carrito, quién sabe por qué se puso un carrito ahí en la cabeza, uno de esos de mina Un carrito de mina, pero en fin este, hay que tener mucho cuidado cuando aparece el primer zombie amigos Le vamos a dar bastante tiempo, le vamos a colocar una nuez primitiva y pues vamos a mantenerlo justo ahí, de acuerdo Ok, el primer zombie es uno de estos de cabeza de balde, muy bien, muy bien, está bien Vamos a ponerle aquí el frijol solar y bueno vamos a esperar a que llegue acá donde está la línea de los virasoles Porque voy a colocar aquí una línea de virasoles amigos, va a ser muy importante Y bueno vamos a colocarle aquí la nuez primitiva, excelente, vamos a darle tiempo Y ya si llegan más pues les vamos a poner aquí la papapum primitiva, a ver si quieren volar Muy bien, ahí vienen varios, excelente, excelente amigos apenas iniciando y vean cómo llegan Ok, vamos a colocar este aquí Y bueno, vamos a ver si me dan otro solecito por favor Solecito, solecito, muy bien, muy bien, excelente Vamos a colocar otra nuez primitiva ahí arriba Y bueno, vamos a esperar a que me den más, más solecitos Excelente, ahí va la explosión ¡Pum! Excelente amigos, excelente ¡Ah, no, 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 no! Vamos a colocar aquí la, la hierbalupa amigos Muy bien, muy bien Vamos a colocar aquí el frijol solar Colocamos esto aquí, muy bien ¡Wow! Esto va a ser un poco movido, pero en fin A ver, a ver hasta dónde llegan Muy bien, vamos a eliminar los zombiditos con la hierbalupa Listo amigos, listo Muy facilito de momento Vamos a colocar justo aquí la ¡Ah, no, 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 no! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! Ok, vamos a darle un poquito de tiempo a esto A que cargue Vamos a tratar de eliminar este cabeza de balde Muy bien, vamos a eliminar al toro Ahí está Bueno, la verdad es que no salió nada bien el plan, pero bueno Vamos, vamos a eliminar la mayoría Listo amigos, listo ¡Ah! Esto va a ser un poco complicado, pero Bueno, vamos Vamos amigos, vamos Ok, vamos a colocar esto aquí Muy bien, vamos a esperar a que se genere esto Necesito que me den una... ¿Cómo se llama? Una pincho hierba de una vez Ahí está Vamos a colocar esto aquí ¡Pum! Ahí está ¡Excelente amigos! ¡Excelente! Está saliendo bien Vamos a eliminar este zombi de aquí Ya que es como si fuera el zombi del periódico O bueno, al menos un 50% o 40% de ese zombi Y eso sí es complicado amigos Eso puede ser problemático En fin, ahí viene el zombi este del cabeza del carrito Y bueno, ahora vamos a colocar las melompultas amigos Vamos a colocar una... unas dos melompultas Y bueno, vamos a ver qué tal sale Ajá, vamos a colocar esto aquí Bien, ahí de poquito en poquito me va dando los solecitos Ok, hasta rimó si se fijan, ¿no? Vamos a eliminarlo Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está amigos Ahí está ¡Excelente! Colocamos estos aquí Y listo amigos Ya estaría la estrategia de este episodio Vaya, eh Con muchos fails Pero ahí está Ok, 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 ok Vamos a colocar este aquí ¡Pum! ¿Vieron eso verdad? ¿Lo vieron? ¡Oh! ¡Qué increíble, eh! ¡Muy bien! Ya si llegan los zombi steins Como están viendo ahora mismo Pues simplemente lo vamos a tener que eliminar con la hierbalupa Muy sencillo amigos Muy, muy sencillo Y bueno, este... Vamos a ver... Bueno, vamos a esperar un poquito A ver qué es lo que... Qué tanto daño le pueden llegar a hacer aquí a los zombi steins Muy bien Vamos a colocar esta así Esta así Esta así Los vamos a engañar así Para que empiecen a golpear Vean Vean Golpealo, 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 golpealo ¡Ah! No pueden No pueden amigos No pueden ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! Ok, eh Ahora voy a colocar esto aquí La papapum primitiva Muy bien, muy bien Ahí está ¡Oh, oh! Problemas amigos Problemas Ahí está Eliminado Ok ¿Ya murió el zombi steins? ¿En serio? ¿En serio ya murió el zombi steins? Ok Eso sí estuvo bastante random Pero bueno Ya ha sido eliminado Ahí está ¡Oh! Tengo que reparar las nuces primitivas Vamos Ahí está amigos Ahí está ¡Excelente! Ahí está Muy bien, muy bien ¡Wow! ¡Wow, eh! Está haciendo un poco movido esto Pero Ahí va, eh Ahí va ¡Pum! Ahí está Quedan para... ¡Oh! ¡Excelente amigos! ¡Excelente! O sea, está yendo bastante lento el nivel Pero Está logrando Ahí se puede ver Increíble Muy bien, muy bien Está saliendo excelente A mi parecer A ver, a ver Vamos a detener estos de aquí Porque si están siendo un poquito molestos Vamos, vamos Así amigos Así Vamos a colocar esto aquí Vamos, vamos, vamos ¡No, no, 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 oh, oh, casi me eliminan a la papapum ¡No, no, 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 no! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca amigos! ¡Qué cerca! Ok, este no me acuerdo ¿Qué horas lo eliminaron? Pero bueno Ok, ok Vamos a tratar de detenerlo Vamos, vamos, vamos Vamos Eso, muy bien Eliminamos al zombie de las gallinas Ahí está, ya eliminó eso Y bueno amigos, ya terminamos esto Vamos a darle aquí la ráfaga de Ataques de hierbalupa Pues, no se me ocurrió un buen nombre Disculpen, pero en fin, ya está amigos Un nivel muy sencillito Ay, disculpen No sé qué me pasó en la garganta Pero bueno, aquí la cosa Es esperar a que los zombies Lleguen hasta las Nuestras primitivas, hay que darles Tiempo amigos, porque si los eliminamos Muy rápido, pues llegan los toros como vieron Al principio, y pues bueno Ahí está, con muchas fails Pero ahí está, a ver, vamos a ver Qué es lo que nos dan aquí en nuestra piñata Muy bien, la vaina, el junco Eléctrico, oh, le faltan 10 Faltan 10 para subir De nivel, increíble Muy bien, siguiente nivel Penny, nuestras cortadoras se fueron al oeste El terreno abrupto Impide que se corte el césped A partir de ahora Nuestras batallas serán más encarnizadas Muy bien, ya no tenemos corto césped Y bueno, no dejes que los zombies Pisen las flores, fíjense dónde están las flores Fíjense bien Wow Ok, este nivel sí va a ser bastante Complicadito, pero A ver si lo podemos pasar Vamos a colocar este aquí En medio, aquí en medio amigos Vamos a colocar en estos de aquí Oye, ahora que me acuerdo Yo no recuerdo Ok, eso es un extraño, pero Yo no recuerdo que antes estuvieran así Dos carritos juntos En la misma línea, fíjense Esto sí es extraño, eh La verdad es que está bien Pero es un poco extraño En fin Este, vamos a colocar aquí Enfrente lo que vienen siendo Los bonchois Y justo atrás vamos a colocar Los apios furtivos ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nos están dando También los hongos tóxicos Estos de aquí Que ya no me acuerdo ¿Cómo se llaman? La seta vinilosa La seta tóxica No tengo ni idea, eh No me acuerdo Pero en fin Esto puede llegar a ser un poco Problemático Pero Nada que no se pueda resolver Amigos Aquí tenemos a la paralia Muy bien Esa planta está bien Vamos, vamos amigos Vamos, ayúdale Ahí está Nos ayudamos con los bonchois Vean Así apoyamos a uno Con el otro Vean Así es como se va a hacer Este nivel Y bueno Vamos a hacer este para arriba Y este para acá Porque ahí vienen estos dos Muy bien Wow Espero que no los llegue a desesperar Mis comentarios Y todo eso Con lo fail que soy Y bueno Ya tenemos ahí Tres hongos tóxicos Y dos paralias Eso está bien, eh Eso está bien Venga, venga Pero necesito un Apio furtivo más, amigos Para que estemos bien completitos Vamos Vamos, vamos Ahí está Vamos a Vamos a envenenar a ese zombie de ahí Para que no tengamos problemas El zombie ese que tiene la La toga esa O no sé cómo se llama El poncho El poncho Ya me acuerdo del poncho Este, le vamos a colocar Lo que viene siendo el ¿Cómo se llama? Le vamos a colocar El honguito este venenoso Porque si llega a tener La plaquita esa de metal Pues se va a morir Más rápido O sea, no le va a hacer daño Lo que viene siendo la plaquita Pero sí le va a hacer Daño directamente Así que eso está bastante bien Ok, ok Este de aquí Se me olvidó por completo Déjenme le Pongo aquí el El honguito Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos Necesito algo de tiempo Muy bien, muy bien Vamos amigos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está amigos Ahí está Vean Vean cómo está saliendo esto Increíble Está saliendo bien Ok, ok Fíjense, fíjense Ahí está este zombie con el No, 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 no Oh, ¿qué? ¿Funcionó? Ok, pensé que eso era Un game over Automático Pensé que era game over Pero no No perdí Ok, vamos a detenerlos Ahí un momento Vamos a colocar aquí El honguito tóxico Donde está este Zombie con el poncho Y bueno Ahí está Ya está sufriendo El daño directamente O sea, la plaquita Esta de metal No sufre Ningún daño El único que sufre El daño es el zombie Y eso está muy bien Ok, o sea Vean todo lo que viene aquí Vamos a colocarle este El honguito Vean Vean O sea, se lo va a cargar Se lo va a cargar Sí o sí Vean Ya se está quedando sin brazo Ya se quedó sin cabeza Y es que Wow, sorprende muchísimo esto A mí realmente Me dejó con el ojo cuadrado Y wow ¿Qué quieren que les diga amigos? ¿Qué quieren que les diga? Es increíble Lo fuerte que es el honguito tóxico Es bastante útil Contra este tipo de zombies A ver, a ver, a ver A ver Vamos a poner estos aquí Bien Vamos a colocar estos aquí A ver, a ver Aquí los vamos a apoyar Ahí, ahí Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Ok, ahí viene la La oleada amigos Ahí viene la oleada Ok, vamos a Colocar este aquí Vamos a colocar aquí el El nutriente en ese Honguito de ahí Ok, 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 ok Vamos, vamos Vamos Eliminámoslo Rápido, rápido Porque si no nos van a Pastillar aquí Muy bien, muy bien Ahí está amigos Ahí está Ok Vamos a usar el nutriente aquí Con el honguito Y ya debería estar amigos Ya debería de estar Ahí está Wow Un nivel muy movido Y muy entretenido amigos La verdad es que está Bastante bueno este nivel Pero en fin Ya está amigos Bueno Vamos al siguiente nivel En cuanto se pueda Porque esto me da varios mensajes Ahí está La verdad es que estuvo Muy bien ese nivel Me gustó Ok, este Planea tu defensa Y destruya los zombies Ok amigos Vamos a ver Que tanto es lo que nos dan Aquí de soles Vean todos los zombies Ahí Nos dan un total De 2000 soles Uff Estamos super mega limitados Como pueden ver aquí Pero en fin Vamos a ver Como lo hace Frank Bueno amigos Ya tengo aquí Seleccionadas mis plantas Pero quiero que vean ahí Que tenemos un nuevo zombidito Montado en un toro negro Ese toro de ahí Si puede llegar a ser Un dolor de cabeza Pero en fin Este Nada que yo no pueda manejar Así que bueno Vamos a intentarlo Nada que el Frank No pueda manejar Ahí con sus fails Ok, vamos a colocar aquí Lo que vienen siendo Las lanzaguisantes primitivos Luego vamos a colocar aquí La ¿Cómo se llama? La papapum primitiva Seguido de eso Vamos a colocar aquí Una línea de Nuestras cascararrabias Y una línea también De De pinchoyerbas Ok, ahí estaría ya casi todo Simplemente me faltaría Colocar aquí la La ¿Cómo se llama? El apio furtivo, perdón Así que bueno Vamos a iniciar de una vez Y vamos a ver Que tal está el nivel Uff Me cree que si va a ser Bastante complicado A ver Son dos banderas Cosa que está muy bien Vamos a poner aquí Los ¿Cómo se llama? Los lanzaguisantes primitivos Aquí donde salen estos Así los hacemos retroceder Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos amigos Vamos Ahí está Ahí está Excelente Listo amigos Listo Ok, este Vamos a colocar estos aquí Vamos a esperar a que A que avance Muy bien, muy bien Voy a colocar este aquí Una papapum normal Ahí en medio Excelente Vamos a usar aquí El apio furtivo A ver si le hace Bastante daño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A ver si lo empuja Vamos, empújalo Ah, bueno Ya está amigos Ya está No hay de qué Preocuparse Ahí está Salen despedidas Las gallinas Pero como tenemos La pincho hierba Pues no nos hacen nada Muy bien Ok, ahí viene El zombidito Con el toro Negro Vean Ok, hay que tener Mucho cuidado Con ese zombidito Vamos a hacer esto Para acá abajo Para que si Ah, no, no Ya me acordé Que tengo allí La No es cascara rabia Pensé que era Algo Peligroso Pero en fin Ya vieron que no Ok, vamos a colocar Este aquí No, 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 no Bájate, bájate Vamos, vamos Ahí, ahí Ok, vamos Vamos, vamos Vamos Wow, wow A ver, a ver Tranquilo 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 Oh Ok, eso sí puede llegar A ser un poco complicado Pero Wow Wow, está saliendo No me pregunten Cómo Pero está saliendo A ver, a ver Tranquilo Tranquilo Amigos Tranquilos Y bueno Vamos a Vamos a añadir aquí El nutriente Con la papapum Primitiva A ver si les hace daño Pum, ahí está Un toro menos Amigos Un toro menos Genial A ver, a ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Wow Si lo acertó O no Ya no estoy seguro Ok, ok Hay que tener Mucho cuidado Con estos Zombies Ok Vamos a hacer esto Para arriba Esta sí Vamos a moverlos Ahí, ahí Oh Qué cerca Qué cerca Amigos Qué cerca Ok, vamos a bajar aquí El Digo El lanzaguisantes Primitivo Ahí ya me estoy Confundiendo Amigos Disculpenme Ok, hay que alejar Aquí a las plantas Por eso tenemos Los vagones Muy bien Muy bien Vamos, vamos Vamos a colocarle otro Así Excelente Vas a utilizar aquí El lanzaguisantes Primitivo Para alejar a este Muy bien Lo alejamos Vamos, vamos Ok Vas a utilizar otra vez La nutrita aquí Con la papapum Primitiva Y bueno Vamos a ver Qué es lo que sale Amigos Ojalá Ojalá salga bien Aquí la cosa Ok, ok Ya sé que tengo ahí La nuez del medio Y ya está bastante comida La que está abajo De ella también Ok, ok Ahí está Vean, vean Vean Es que aquí con el nutriente Y todo eso Se puede hacer fácil Muy bien Muy bien Voy a esperar A ver qué es lo que pasa Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, esto está feo Vamos a colocar aquí Este Muy bien Nos ayudamos con la papapum Otra vez Muy bien Ahí está amigos Ahí está Excelente Eso Muy bien Empújenlos Empújenlos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Necesito ayuda Necesito ayuda Vamos Vamos Necesito más ayuda Con el toro Porque este sí puede llegar A ser bastante molesto Vamos, vamos, vamos Ok Oh, ya Me fastidió la defensa Ya me la fastidió Y bueno Aquí tenemos todavía La papapum primitiva Y ya se acabó Amigos Ya se acabó Ok, sí me llegó A poner un poquito tenso Esa última parte Pero bueno Sí se puede pasar Amigos Ya acaban de ver Y pues bueno Vamos al siguiente nivel Estos desafíos Sí están bastante Interesantes Sí están viendo Que está Muy interesante La cosa La dificultad Está un poco Elevada Un poquito Muy bien amigos Siguiente nivel Y vean todo lo que hay Ahí Véanlo Wow Es que no sé Ni cómo empezar Esto Pero En fin Vamos a ver Cómo su amigo Frank lo soluciona Muy bien amigos Ya tengo aquí lista La selección de plantas Así que vamos a iniciar Y bueno Este nivel Sí va a ser Bastante movido Por eso Les voy a pedir Que tengan cuidado Aquí Y pues que Hay que Darle tiempo Al primer zombie Que aparezca Para que así No tengamos problemas Después Ya ven que Aquí si eliminamos Un zombie muy rápido Después llegan Todos los demás Así como Como ataque sorpresa O algo así O por oleada amigos La verdad es que da igual Por lo que sea O sea La cosa es No acabar tan rápido Con ellos Y bueno Aquí tenemos al zombie Cabeza de carrito Vamos a darle tiempo Muy bien Vamos a ponerle aquí Una No es primitiva Vamos a colocar aquí Un total de cuatro Flores lunares Eso si tengo tiempo Si es que me dan El tiempo suficiente Espero que si La verdad Muy bien Ahí está Ok No se activa El efecto sombrío Vale Vale Excelente Y vean Apenas iniciando Lo que viene Es que esto está absurdo Está absurdo Ok Vamos a colocar Esto aquí Muy bien Muy bien Colocamos esto aquí Es que vean En serio Esto es ridículo A ver A ver A ver Ahí está Vamos a colocar Más de estos Muy bien Ajá Vale Vamos a colocar Aquí el frijol solar Muy bien Muy bien Oh no No Es que No puede ser No puede ser A ver Vamos a colocar Este aquí Muy bien Muy bien Vamos a colocar Otra línea Así Ahí está Amigos Ahí está Ok Ok Muy bien Hay que tener cuidado Con esto Muy bien Muy bien Ok Hay que darnos tiempo Amigos Hay que darnos tiempo A nosotros también Ahí está Degeneramos eso Y bueno Vamos a ver Cómo reparamos esto A ver A ver Colocamos esto Allá arriba Muy bien Muy bien Ajá Vale Vamos a colocar Hasta aquí en medio Muy bien Esto puede llegar A ser bastante Complejo Amigos Así que Un poquito de tiempo No nos vendría mal A ver A ver Aquí vamos a utilizar La peta cereza Vean Vean todo lo que venía ahí Vamos a colocar ahí El frijol solar Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está amigos Ya está saliendo Ya está saliendo esto Aunque no aparezca Excelente Muy bien Muy bien Ya se activó El efecto sombrío Pensé que no se activaría Nunca esa cosa Muy bien Vamos a colocar aquí El La papapum primitiva Muy bien Muy bien Wow Vamos a reparar Esa Nuedes de allá arriba Ahí está Excelente Excelente Amigos Excelente No se me ocurre Otra palabra Pero Es que en serio Esto si está un poco complicado Pero bueno Vamos a ver si podemos Salir vivos de esto Vamos Vamos Peta cereza Necesito tu ayuda Ya Ahí está Ahí está Excelente Excelente Muy bien Muy bien Ahí está amigos Ahí está Vamos Necesito ayudar Necesito ayudar Ahí está Vamos a colocar Otra papapum primitiva Muy bien Ahí está Vamos a colocar esto aquí Necesito un utiliente Aquí con la peta cereza Muy bien Listo amigos Listo Es que si tenemos Demasiados toros Después se nos hace Un problema aquí Y no queremos eso Por eso tengo aquí A la peta cereza Cuando vean a los toros Y no tengan cargada La peta cereza La cargan con un nutriente Muy bien Vean como está saliendo Esto amigos Vean como está saliendo La verdad es que Si cuesta un poquito De trabajo este nivel Pero bueno Ahí está saliendo Vean Vamos a poner aquí La pincho hierba Muy bien Muy bien Vamos a colocar aquí La papapum primitiva Muy bien Excelente Ya se coló Un zombidito Vamos a colocar este Aquí Muy bien Muy bien Ok ok Esto si va a ser Un problema Porque ahí vienen Estos desgraciados Vean No Ah mira Que desgraciado Que desgraciado Llegó y me fastidió Vamos a colocar Este aquí Oh Ahí está Ok ok Debí colocarlo Más cerca Lo sé Vale vale Ok Vamos a colocar Este aquí Muy bien Este aquí Vale Quitamos estos de aquí A ver a ver Me haces caso Por favor Muy bien Muy bien Vamos a colocar aquí La papapum primitiva Ahí está Ok ok Esto está ridículo Está ridículo Ok Veamos Y ahora que hago Que hago amigos Pues aquí utilizamos La peta cereza Pum Nos deshacemos de él A ver a ver Que está pasando aquí Vamos 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 Necesito traer La peta cereza Ahí está Pum Ya está amigos Ya está Wow Un nivel muy Complicadito En ese estilo Pero bueno Ya está amigos Ya está Wow Wow amigos Tuve que sacrificar Demasiadas plantas Pero ya está amigos El nivel Wow Ok La verdad es que me descuide En ese último momento Con el mendigo zombie Ni más con el Zombie este De la dinamita Pero bueno Se puede ver que se puede pasar Muy fácilmente Ah ya me pasé Al día 34 No Ay ay Otra vez Otra vez amigos No puede ser A ver Me voy a salir de aquí De una vez Porque si no Después voy a estar en problemas Muy bien amigos Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Y como pueden ver aquí Solamente nos falta Un video Para terminar El salvaje oeste Y bueno Ahí me pueden dejar En la caja de comentarios Lo que opinan Sobre lo que quieran Y bueno Eso sería todo Nos vemos Cuídense Bye